Un encuentro con las comunidades, con su sentir, sus necesidades, denuncias y propuestas para solucionar los problemas. Un encuentro entre lo real y lo posible. Encuentro 24. Muy buenos días, Caracas. Buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Encuentro 24. Hoy, jueves, 22 de julio, les da la bienvenida a quienes habla, Evelyn Martínez. Hoy, como siempre, agradecemos a nuestros corresponsables comunitarios el trabajo, el largo trabajo que realizan desde cada uno, desde cada una de las comunidades, desde cada uno de estos espacios, compartiendo no solo la denuncia, sino la propuesta de cada comunidad para la solución de sus problemas. Hoy, desde las inmediaciones de la Plaza Venezuela, Jim Albornoz comparte con nosotros un trabajo donde los usuarios denuncian el cobro excesivo del pasaje por parte de transportistas de estas líneas. Ellos hacen un llamado, pues, a las autoridades para que pongan orden en esta situación. Escuchemos el trabajo realizado, entonces, por nuestro corresponsal, Jim Albornoz. Adelante, Jim. Gracias a Encuentro 24, nos acercamos a los espacios de Plaza Venezuela, desde donde los usuarios elevan su voz a las autoridades municipales para que pongan coto en el cobro excesivo del pasaje que traslada a estos usuarios hacia la parroquia Macarao. Además, alegan que algunos de estos transportistas no son de esta línea. Escuchemos. El pueblo es el que está pasando la necesidad. El pueblo es el que se siente prácticamente desamparado. ¿Cómo es posible, chicos, que ni siquiera en la Gaceta Oficial dicen los precios de los Metrobús, de que estamos hablando, de que esas líneas privadas que están, por lo menos, están cobrando un millón de bolígares de la Junta Plaza Venezuela? Bueno, y si es un poquito más allá, Chacaito, un millón doscientos. ¿Por qué? Porque es orden de allí, de la gerencia del terminal. No sabemos si es que es de verdad, porque ellos tienen ahí sus chanchullos. Entonces, aquí los órganos competentes no toman en verdad la corrección en eso. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar permitiendo eso? Los únicos órganos que pueden llegar y llegar y darle un parado son los de la alcaldía, que son los que aprueban, en verdad, los aumentos de pasajes. Entonces, todos los días nos aumentan el pasaje. Fíjate que ya ha llegado a un millón doscientos, a un millón y un millón doscientos. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar aguantando esto? Y, de paso, cargan carajo de que no son de la misma línea también y, bueno, y cobran como les da la gana, porque no hay nadie quien proteja a los usuarios como tal. Y luego de escuchar la denuncia, la voz de los usuarios, devolvemos el pase a los estudios de Encuentro 24. Reportó para ustedes Jim Albornoz. Muchísimas gracias, Jim, y por supuesto a los usuarios de estas líneas que les alzan la voz, ciertamente exigiendo poner orden en esta situación. Nos trasladamos ahora a la parroquia Caricuao, donde Luisiana Caicedo conversa con algunos habitantes de esta parroquia, quienes presentan una situación grave en cuanto al servicio del agua portuguería. Aseguran que solo les llega una sola vez a la semana. Adelante, Luisiana. Buenos días, gracias por el pase a los estudios de Encuentro 24. Uno de los problemas que padecen los habitantes de la parroquia Caricuao es la deficiencia en el servicio de agua potable. En esta oportunidad, conversamos con vecinos de la UD4 acerca de la grave situación que viven. Escuchemos. Tenemos el problema del agua, sin ir muy lejos. Aquel que no tiene un tanque, que no tiene disponibilidad de un pipote de agua, ¿cómo hacen si nos llega el agua una sola vez a la semana? Y no es todo el día. Medio día que nos llega ya se nos acabó el agua hasta esperar hasta el próximo jueves. Dime tú, ¿cómo hace una persona para que salga a la calle, para que cuando llegue a su casa va a lavar la ropa, se va a bañar, se va a hacer todo lo que el gobierno indique? Si no tenemos lo principal, no tenemos para un jabón, no tenemos un poquito de agua, no tenemos lo que se llama nada. Lo que tenemos allá abajo en la estación zoológica sigue el hueco allí abierto. No sabemos si está reparado, si no está reparado. Nuestras carencias de agua, lamentablemente, pues es toda la parroquia. O sea, en estos días hubo un maquillaje a la parroquia. Eso está muy bonito, eso se agradece de una u otra manera, porque las cosas buenas también hay que resaltarlas. Pero, oye, lamentablemente tenemos un hueco allí que nos está obstaculizando la vida de una u otra manera. Sí, lamentablemente el servicio del agua de Caricuao nunca padeció de ese problema. Aquí había agua de lunes a lunes y en los últimos años nos han ido reduciendo. Primero nos quitaron el agua un día el jueves, después jueves y domingo. Y en la actualidad, aquí en la UD4, son las zonas bajas, Quecera, Guadalito, Mucurita. Nos llega el martes, por lo menos ya hoy llegó en la mañana, y se va mañana en la tarde. A las partes altas donde vive la amiga Mayra, ahí la cuestión es peor, pues les llega una sola vez. Reportó para ustedes Luisiana Caicedo. Muchísimas gracias Luisiana por compartir con nosotros también este trabajo importante. Atención que se le debe prestar a esta comunidad de Caricuao, que reclama ciertamente mejoras en el servicio de agua por tubería. Vamos ahora al estado Miranda. Desde los altos mirandinos, Gilberto Varela comparte con nosotros, reporta que ciudadanos y comerciantes denuncian las fallas en el servicio de energía eléctrica. Ellos se han visto afectados por las bajas ventas que han tenido debido a esta situación. Adelante Gilberto. Buenos días, mi nombre es Gilberto Varela, encuentro 24 en Altos Mirandinos. En este momento estamos haciendo una denuncia como ciudadanos, como comerciantes, referentes a las fallas eléctricas que tiene Corpoeléctrica, de las cuales no tenemos notificaciones exactas, ni previos avisos de cuándo van a trabajar. Nos hemos visto muy afectados todos los comerciantes, porque viendo la situación país de la pandemia y el horario restringido, en semanas radicales, y a partir de eso nos quitan la luz, las ventas han ido en declive. Aparte de los impuestos de la alcaldía, aparte de todos los servicios que están fuera, fuera de lugar con los precios, es imposible que un comercio pequeño esté pagando 80 millones, 120 millones de bolívares, cuando las ventas de cualquier comercio o minicomercio no cubren eso. El llamado, tanto como para Corpoeléctrica, como para la parte de la alcaldía, que tomen cartas en el asunto, porque en estos momentos de pandemia deberían de tener un subsidio, un subsidio para los comerciantes, ya que lo que están provocando es un cierre general a todos los comerciantes o pequeños empresarios, porque es imposible mantener un negocio con unos impuestos de alcaldías tan exorbitantes, unos precios de tarifa, de luz Corpoeléctrica, fuera de lugar, aseo sin contar, y para otros servicios más, aparte del señal y todo lo que corresponde. Entonces, el llamado para que tomen un poco de conciencia, los garminos competentes, por favor, están haciendo que los comerciantes cierren sus puertas, los pequeños y medianos comerciantes que se están yendo a la quiebra, no pueden mantenerse, y con esas tarifas es imposible mantener un negocio. Entonces, por lo menos tengan un poco de conciencia y traten de mejorar. Porque se supone que tienen que gobernar hacia el pueblo, o con el pueblo. No hundirlos como lo estamos viviendo cada día acá, venezolanos. Sin más que decir, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, entonces, a Gilberto Varela, desde Los Altos Mirandinos, por esta denuncia por parte de los comerciantes que comparte a través de Encuentro 24. Vamos ahora también a Los Altos Mirandinos, donde Dani Rodríguez comenta o denuncia como un centro educativo, se encuentra en completo deterioro. Adelante, Dani. Este es un punto de centro de votación también, y se encuentra en este deterioro. La gente que vaya a votar ante participar y votar, vean las instituciones, cómo se encuentran. Aquí es donde van a estudiar sus hijos, donde se van a educar, que van a hacer el día de mañana, si hay una buena institución, ellos son los que van a representar a Venezuela. Aquí les dejo esta institución para que ustedes observen el abandono que hay. Y aquí los candidatos y el gobierno, se recuerda de las instituciones, es cuando vienen las elecciones electorales. Muchas gracias. De Los Altos Mirandinos, Dani Rodríguez. Muchísimas gracias, Dani, por tu reporte, por tu denuncia en esta mañana. Continuamos en Los Altos Mirandinos. Vamos a escuchar a John Requena, que es un habitante que denuncia que en las inmediaciones del Express existe aglomeración de personas que ingieren alcohol en semanas radicales, sin ningún tipo de protección, de bioseguridad, sin tapabocas, y sin el llamado de atención oportuno de las autoridades, mientras que al resto de los negocios no se les permite eso. Escuchemos esta denuncia. Adelante, John. Mi nombre es John Requena, de Los Altos Mirandinos, a Encuentro 24, y hago un llamado muy alarmante a una situación que está pasando en Los Altos Mirandinos, sobre todo en la parte de los teques Calle Bocaipuro, donde se encuentra el Express. Mi llamado de atención es en función de lo que pasó, por lo menos, ha pasado todos estos fines, pero por lo menos este fin de semana, Día del Niño, donde el Express estaba con un poco de personas en sus alrededores. Ellos colocan unas mesas en la parte de afuera, donde sirven cerveza. Y se puede ver gente tomando cerveza en radical, prohibido, que es prohibido, sin tapabocas, y de paso con autoridades policiales frente a ellos sin ningún llamado de atención. O sea, lo preocupante es, si todos los negocios los mandan a cerrar temprano, no permiten la venta de licor, están pendientes, incluso si te bajas un poco el tapabocas, porque eso se ve en los nuevos teques y todo eso, por qué otros negocios, si los permiten, por qué el Express tiene ese privilegio, no sé si es que es de un chido grande, o están apadrinados. Entonces, lo que es inexplicable es que sean tan rudos para los negocios pequeños, que si cierra temprano, el tapabocas, que no puede tener gente afuera, que no puede tener gente adentro, que si no sé qué, que si lo otro. Impresa normativa, pero de una manera contundente, y que el Express, que es un negocio extremadamente grande, tenga muchas personas tomando cerveza en sus adyacencias, sirviendo como, y tenga agentes policiales al frente sin llamado de atención. O sea, lo que no entiendo es que eso se permite a ese tipo de personas, o sea, para los negocios pequeños, pero si tienes dinero, o poder, o estás apadrinado, o eres socio de uno, sí se puede. O sea, eso es lo preocupante de la situación. Bueno, muchísimas gracias a John Requena, quien hace esta denuncia. Esto ocurre prácticamente en todo el país. Vamos a escuchar ahora a Benjamín Cerrada. Desde San Juan de los Morros, en el estado Huarico, Benjamín comparte con nosotros, pues, la siguiente denuncia. Pacientes oncológicos del Hospital Israel Ranuares y Balsa, protestaron para exigir la reparación de los equipos para recibir sus tratamientos. Adelante, Benjamín. Buenos días, estudios de Encuentro 24. En esta oportunidad, hacemos este contacto informativo para contarles la dramática situación que están viviendo los pacientes oncológicos del Hospital Israel Ranuares Balsa de San Juan de los Morros, municipio Rocio, en el estado Huarico. Esto debido al abandono por parte del estado. El pasado jueves, pacientes y familiares realizaron una protesta en las afueras de la institución de salud para exigir la reparación de los equipos necesarios para poder recibir su respectivo tratamiento, específicamente las máquinas de radioterapia y brachioterapia. Según denuncias y testimonios de las víctimas, los equipos ya tienen varias semanas inoperativos, generando incertidumbre y preocupación en más de 200 pacientes, de los cuales ya han fallecido tres de ellos durante los últimos dos meses, por la falta de acceso al tratamiento. Desde Encuentro 24 se le hacen llamado a las autoridades regionales a respetar la vida de los ciudadanos y a priorizar las inversiones con relación al erario público en función del beneficio de la población venezolana, así como la atención de sus necesidades. La salud debe ser una prioridad en todo momento y el estado está en la obligación de velar y garantizar una calidad de vida digna para los individuos que lo conformen, así como le prevalezcan sus derechos humanos. reportó Benjamín Cerrada para Radio Caracas Radio y Encuentro 24. Muchísimas gracias una vez más, Benjamín, por este reporte que nos envía desde el estado cuárico. Hemos escuchado con atención cada una de estas denuncias desde diferentes puntos de nuestro país, Caracas, Miranda y el estado cuárico. De esta manera nosotros nos apegamos al llamado que hacen cada uno de estos vecinos para la solución de sus problemas y nos despedimos hasta una nueva emisión el día de mañana a la misma hora. Trabajamos con mucho gusto para ustedes desde Encuentro 24, todo el equipo de producción. Feliz tarde. Encuentro 24 Encuentro 24